Buenos días, me llamo Juan Pablo, soy estudiante de Ingeniería Civil de l'Ecole de Ponce de Chausset, Paristec o Escuela de Puentes y Caminos en el Departamento de Ingeniería Civil y Construcción. Vengo de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, Ingeniería Civil. Lo que más me gusta de Paristec son dos cosas. Primero, las materias y el programa de altísima calidad, como las materias de dinámica, puentes, estructuras metálicas en hormigón y también la posibilidad que se tiene de hacer prácticas profesionales antes de graduarse en las mejores empresas, tanto en Francia como a nivel mundial. Yo estuve en Argentina en la multinacional Lafarge Holcim en Estados Unidos en otra empresa multinacional, Thornton Tamaseri. Y finalmente voy a hacer mi tesis aquí en Francia también para la multinacional Lafarge Holcim. Para ser admitido a Paristec, les recomiendo preparar muy bien el examen científico de admisión, todas las matemáticas, hasta matemáticas especiales, todas las físicas y preparar muy bien la entrevista que sería en inglés o en francés. Así que ánimo.